Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Les deseo que estén teniendo un feliz y bendecido miércoles, feliz ombliguito de semana para todos ustedes. Mis hermosas, el día de hoy vengo súper contenta, traemos videito especial sobre tres perfumes de bajo costo, con una calidad envidiable, calidad buenísima. Son los tres de celebridad, súper económicos, bastante rendidores, con buena estela, con aromas encantadores, deliciosos y con duraciones excelentes. ¿Qué más les podemos pedir mis chulas? Y bueno pues vamos a empezar con el primero, que este perfume lo adoro chicas, desde la primera botellita que compré hasta la tercera que es esta que les voy a mostrar. Ahora sigo sintiendo lo mismo cuando lo aplico en mi piel, me encanta, me llena de un aura dulce y elegante a la vez. Y bueno les hablo del encantador Fancy de Jessica Simpson. Este perfume me súper encanta, me parece una joya. Y bueno es un perfume que pertenece a la familia Oriental Vainilla, se lanzó en el año 2008. Y pues es un aroma sumamente dulce, encantador, delicioso, cálido, envolvente. Me voy a aplicar un poquito por acá chicas, porque esto me gusta demasiado, es una fragancia que me encanta. Ay qué delicia, huele tan bonito. Me gusta muchísimo la apertura que tiene, es muy frutal en la salida, se sienten mucho los toques de pera. Tiene mucha pera, si a ti te gusta la pera en los perfumes, este perfume te va a encantar. La apertura es muchísimo jugo de pera dulce, acompañado de flores de jazmín, envueltas en un delicioso caramelo de vainilla espolvoreado con un poco de polvo. Que es lo que se siente de inicio a fin chicas, van a sentir ese caramelo avainillado. Tiene muy marcado ese toquecito dulce, pero combinado con unas notas polvositas. El secado es bastante polvoso, que siento que le aporta ese toque elegante, sumamente agradable. Es ideal para crema fresco, ya que es muy cálido, dulces son, pero siento que está muy bien equilibrado. Porque esas flores, con esos toques frutales, ese caramelo y esa vainilla están perfectamente bien combinados. Me atrevo a decir que es de los perfumes dulces más elegantes que tengo. No es el típico perfume de celebridad, que nada más huele a caramelo. No, este huele a un caramelo de verdad, bastante especial, polvocito, con esos toques frutales. Realmente agradable, súper femenino, llama muchísimo la atención, tiene excelente calidad, buena duración. La duración ronda alrededor de las 8 horas perfectamente. La estela es bastante buena. Yo me pongo 10 atomizaciones de este y salgo y me preguntan qué perfume llevas. Me han parado en la calle, chicas, a metros, para preguntarme qué perfume llevo, porque de verdad tiene muy buena estela. Delicioso, buenísimo, súper recomendado. Y bueno, mis hermosos, continuando con la segunda recomendación, les traigo un perfume que considero que huele a caro. Es una fragancia que me recuerda a una fragancia bastante costosa. Y bueno, les hablo de este perfumito de celebridad, que es de Kim Kardashian. Por aquí se los dejo, tuve que subir un poquito por ahí el florero y las cositas que tengo de adornos para que se pudiera apreciar perfectamente, ya que es una fragancia de 20 mililitros. Y bueno, mis hermosas, este es un perfume que pertenece a la familia Oriental Floral. Se lanzó en el año 2009 y bueno, pues vamos a probarlo. Vamos a deleitarnos con esta delicia. Qué riquísimo, tiene un atomizador bastante, bastante bueno, con un muy buen rocío. Y bueno, esta es una fragancia que huele a un ramo de flores blancas. Flores blancas, perfumadas, embriagantes, dulces, elegantes. Es un poco meloso porque tiene una carga bastante marcada de nardo. Nardo, coronado con maderas y mucha gardenia. Es una combinación de nardo, gardenia, por ahí con maderitas alrededor. Es un floral bastante elegante, distinguido, con excelente duración. La duración es buenísima, chicas. Me dura alrededor de 8 horas perfectamente. Es una fragancia que considero especial para aquellas chicas que disfrutan muchísimo de las flores blancas. Ya que a eso huele perfectamente a flores blancas. Pero a mí me parece bastante elegante. Me parece que es una fragancia que vale al 100% la pena. Me recuerda muchísimo a un perfume que se llama Gouchy Blanc. Que por aquí les voy a dejar una imagen. Sé que muchos de ustedes lo conocen. Así es que si te gusta ese perfume, este te va a encantar. Pero si corres de las flores blancas, por favor, no lo pruebes. A mí realmente me parece una joya. Porque yo disfruto muchísimo de la flor de nardo y de la gardenia. Combinados con esa delicia melosa maderas. ¡Wow! De verdad, me parece súper rico. También es una fragancia que considero que no es tan moderna. Siento que se parece a alguna fragancia retro, a perfumes vintage de los años 90. De esos perfumes fuertes, muy florales, escandalosos. Bueno, sí. Y como la tercera recomendación, pero no menos importante. Al contrario, para cerrar con broche de oro. Les traigo un perfume que considero una joya. Un perfume dulce, dulce, dulce. Pero con un toque exótico que lo hace distinguido. Que es una fragancia que considero que no huele a dulce del montón. Y les hablo del famoso Reverse Fleur de Rihanna. Con esta botellita negra, con esos toquecitos dorados. Y bueno, es un perfume chipre frutal. Que se lanzó en el año 2011. Que huele a coctelito exótico. Es una fragancia súper linda. Con una salida engañosa. Tiene una salida bastante alcolosita. Que te puede asustar de inicio. Pero es una fragancia que deben dejar que seque. Para que vean la delicia que tiene dentro. Una fragancia que cuando evoluciona. Se siente una mezcla de vallas rojas. Mucha ciruela. Poquita cremita de coco. Covainilla y patchouli. Muchísimo patchouli. El patchouli es el rey de esta fragancia. Es bastante patchulosa. Dulcesona. Con ese puntito de frutos rojos. Y coronando esa cremita de coco avainillada. Es muy rico. Es picante. Es encantador. Es sensual. Sexy. Muy nocturno. Lo veo ideal, chicas. Para una cita. Es un aroma muy gustativo. Que lo disfrutan muchísimo las personas de tu alrededor. Y la duración también es excelente. Tiene una duración de alrededor de 7 a 8 horas. Con una estela media. Conforme evoluciona la fragancia. Se vuelve un poquito más baja. Pero es una fragancia que se detecta perfectamente a medio metro. Así es que es súper recomendable. Y bueno, pues también tiene un precio bastante, bastante bueno. Aquí en México lo puedes encontrar de los 500 a los 600 pesos. En Estados Unidos he visto que hasta en 12 dólares lo han subido por ahí. Así es que está súper bueno, bonito y barato. Y bueno, mis hermosas. Hasta aquí cerramos con este videíto. Espero que les haya gustado. Que se hayan entretenido un ratito. Yo como siempre súper, súper agradecida con todas ustedes por los minutos que me regalan de su tiempo. Los mensajes tan bonitos que siempre, siempre leo. Besitos para todas. Un abrazo. Bendiciones. Adiós. Bendiciones.